hola 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 pero muy 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 buenas tardes aquí nuevamente con un vídeo y el vídeo de hoy vamos a hacer el vídeo de hoy muy especial queremos saludar a una persona que lo hemos conocido a través de vídeos que hemos visto de él en youtube esa persona está ubicada en bogotá colombia y se llamando johan ruiz es un chico joven no creo que tenga más de 20 menos de 21 años entre 22 años 21 queríamos saludarlo primero pues es darle un saludo muy especial porque él estuvo muy enfermo estuvo hospitalizado duró como 20 días o 25 días hospitalizado queríamos bueno felicitarlo de que ya salió del hospital ya se está recuperando y darle gracias a dios porque es una él es una persona es un ser humano que creemos que es un buen ser humano un buen ser humano y es un chico muy joven tiene unas buenas modales como se dice de antiguas decimos nosotros que ya somos personas de ya se puede decir que la tercera edad pues decimos buenos modales es decir que de esas personas que todavía valora la gente adulta que valora las cosas que tiene que valora la familia y nos ha llamado mucho la atención si nosotros queremos hablar de él porque vemos su canal cada vez que sacó un vídeo es ls creador de contenido y vemos sus sus contenidos que nos presenta en youtube hablamos de él también porque eso es lo que nosotros nosotros en nuestro canal mostramos lo que hacemos y dentro de lo que hacemos es no vemos televisión vemos youtube entonces él es una de las personas uno de los creadores de los muchos que vemos que andamos detrás o andamos continuamente mirando sus sus vídeos su contenido sí y también queremos felicitar lo que se graduó se graduó de periodista y es un logro más en la vida eso siempre los logros hay que festejarlos de alguna u otra forma así no así no vaya a ejercer su periodismo pero nosotros creemos que eso le sirve mucho para su canal porque es una persona que habla bien en sus vídeos se expresa muy bien y realmente nosotros lo estimamos mucho que estamos lejos nosotros bueno vamos a hablarles un poquito de nosotros para que sepa quiénes somos nosotros somos bueno yo ya estoy retirada del trabajo mi esposo todavía no está retirado y nuestro canal se llama re tirados precisamente por eso porque queremos mostrar muchas historias y queremos tal vez hasta que johan cuente nuestra historia porque nosotros vivimos aquí en eeuu en ocala florida central florida nosotros vivimos en eeuu hace 23 años vamos ya para 24 y tenemos muchas historias que contar de pronto queremos darle a johan la oportunidad de que nosotros contarle muchísimas historias cuando ya estemos allá y ojalá pues si él quiere pues nos podemos comunicar nos podemos comunicar con él no y hablar algunas cosas si él quiere pero nuestro canal también es demostrar las cosas que hacemos diariamente y también hablar de algunos de los de los de los creadores de contenido que nos llaman la atención entonces hemos empezado con don johan ruiz y nosotros lógicamente como muchas personas que se la pasan o mantienen viendo vídeos en youtube uno ya tiene sus favoritos entre para nosotros don johan por eso fue el primero de los creadores que de los que queremos hablar porque eso hacemos mirar a esos creadores no los 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 miramos y los admiramos de su trabajo que hacen y que comentarles que bueno nosotros ahorita en estos momentos estamos en un parque de acá de ocala y y queremos hablar con johan decirle las cosas que nosotros sentimos por él y sobre todo que johan ha hecho que nosotros nos llame la atención es porque vemos que él es una persona como que quiere mucho a la familia y eso es muy importante él quiere mucho a su mamá su papá su hermanito es una una familia a nosotros nos parece una familia muy bonita y sobre todo que johan siendo un chico joven se exprese así de esa manera de la familia eso es muy importante muy importante para nosotros si es una persona de familia una persona que tiene buenas amistades tiene un círculo un grupo muy bueno de amigos al que pertenece todo eso lo admiramos y el de bogotá de bosa nosotros vivimos mucho tiempo en suba también mi señora vivió en santa isabel más o menos en esa área entonces como que nos identificamos no con con su forma de vida la forma de vida la familia y pues no nos movimos o nos vinimos para estados unidos hace más de 20 años y añoramos 23 años y entonces con esos vídeos esos contenidos conocemos cómo en este momento anda 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 la capital de colombia nosotros somos colombianos para nuestros seguidores que son de otros países somos colombianos hace 23 años vinimos aquí ya nuestros hijos se quedaron acá ya nuestros hijos son mayores nosotros ya estamos en la casa prácticamente solos porque ya cada uno hizo su carrera estudiaron aquí están con sus trabajos entonces para nosotros ya por ejemplo a mí que me queda mucho tiempo porque yo soy retirada entonces estamos pues tratando de hacer lo que nos gusta porque siempre nos ha llamado la atención a crear contenido entonces queremos de verdad desde todo corazón felicitar a don johan que ojalá pudiéramos tener algún contacto porque nos parece una persona excelente si él algún día desea venir aquí a estados unidos y quiere necesitar hospedarse en alguna parte cuente con la casa de nosotros cuente con nosotros como sus amigos que aquí estaremos si él quiere hacernos algunas preguntas o algo realmente los apreciamos así como apreciamos a su familia no nos conocen pero a través de contenido contenido que él crea nosotros hemos aprendido a conocer otra cosa nos encanta nos parece una persona excelente la novia de johan ella es una persona muy especial uno se da cuenta a las personas como como una buena chica si realmente nos parece muy 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 especial hacen buena pareja una persona una chica muy respetuosa muy inteligente entonces también queremos mandar un saludo a ella y y desde luego contarle que que aquí cuenta con unos amigos incondicionales pero sí de verdad estamos muy orgullosos de yo de johan y quiero que lo sepa como le digo nosotros ya somos ya prácticamente la tercera ya somos mayores de de 58 años somos ya mayores entonces queríamos que queríamos saludarle y realmente decirle que este es un pequeño homenaje para él bueno esta es nuestra mascota nuestra perra y queríamos hacerle saber eso que cuenta con nosotros cualquier mensaje que nos quiera enviar estamos atentos a ello bueno estamos aquí como como saben en un parque sacamos un tiempito para descansar tenemos descanso el día domingo entonces pues aprovechamos porque aquí realmente es sólo trabajo en la verdad lo apreciamos mucho y siempre para adelante ni para atrás ni para coger impulso vas a hacer un grande le mandamos muchas bendiciones y lo estimamos mucho ok entonces hablaremos en la próxima nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal darle like por favor activen la campanita de notificaciones bye nos vemos en el próximo vídeo